Seguimos con la semana santa y es que el distrito municipal de Boca de Garbón en el municipio de Jimaní un gran atractivo para los vacacionistas es ahora una de las zonas que vamos a visitar con David Pérez Con una oración al altísimo Roberto Cuevas, alcalde del distrito municipal de Boca de Cachón dijo que en vista del mal estado en que se encontraba el balneario de esa localidad el ayuntamiento que dirige al junto de su sala capitular decidieron hacer un remozamiento y construir escaleras para que los bañistas tengan mejor acceso, especialmente los niños y personas envejecientes al tiempo que llamó a los municipios a cuidar y a manejar con precaución para evitar hechos que lamentar Nosotros entendimos que por la condición que veamos el balneario, este balneario entendíamos que ya era tiempo de hacer el remozamiento como el que le hemos hecho y hoy aquí estamos entregando Totalmente remozados, un balneario moderno para que los bañistas, los visitantes que nos visiten esta semana santa mayor 2018 puedan sentirse que se están bañando en un balneario sin contaminación Quiero dejar claro que esta obra fue realizada por los fondos de nuestro pueblo, de nuestro ayuntamiento que no solo la disfrutemos sino también que la cuidemos Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas El funcionario municipal dio estas declaraciones al dejar formalmente inaugurado los trabajos de remozamiento de dicho balneario La actividad que contó con la participación de personalidades provinciales y municipales civiles y militares, entre otras Estas vacaciones han sido muy buenas Estamos gozando Hay mucha tranquilidad No ha visto problemas, no ha habido problemas Bueno, hasta ahora la medida que hemos tomado es prevenir la salud de los bañistas Para trabajar a la orilla del agua y saber, estar vigilando Que manejen, que manejen el paso y esto es una semana de reflexión Desde el distrito municipal de Boca de Cachón en el municipio de Jimaní Provincia Independencia David Pérez CDN CDN